Bien, pues vamos a encontrar que tenemos, vamos a tener varios depósitos. Vamos a tener, a ver, cómo lo explico para que lo entendamos bien. Vale, venga, vamos a hacerlo aquí primero en los indicadores. Primero, los depósitos de las alas. Tenemos dos depósitos. Están nombrados como los barcos, babor y estribor. En inglés, babor sería port, que sería la parte izquierda, como veis aquí, port tank, que serían los tanques de la izquierda, y starboard, que sería estribor, serían los tanques de la derecha. Entonces, bueno, pues en las alas, como en todos los aviones, pues aquí en la parte del ala, tendríamos aquí los tanques de babor, port, y aquí tendríamos los de estribor, starboard. Vale, sin embargo, hay una curiosidad que es la que antes comenté que os iba a enseñar más adelante, que es la siguiente. Si os dais cuenta, aquí, pues tenemos un pasadizo. Porque los tanques de las alas son muy pequeños, contienen muy poca cantidad de combustible, con lo cual aquí había una puerta, y era una cosa muy curiosa de este modelo, que los ingenieros de vuelos podían entrar dentro de las alas, como veis, con unas pasarelas. Podían entrar, los depósitos estarían aquí, este sería un depósito, y allí tendríamos el otro depósito. O sea, este sería el ala derecha, con lo cual este serían los depósitos de estribor, y aquí tendríamos el depósito 1, y el depósito 2, que alimentaría respectivamente al motor 3 y al motor 4. Pero como veis, tiene muy poca cantidad, y el ala en realidad está hueca por dentro. Entonces vamos a necesitar rellenar estos tanques, con los que vamos a ver a continuación. Estos son los que alimentan directamente a los motores, por lo tanto, estos dos tanques van a necesitar siempre combustible, porque son los que alimentan el motor, si nos quedamos sin combustible aquí, los motores se apagan, y los vamos a ir rellenando con los otros depósitos que están aquí abajo. En estas alas, estas aletas de aquí, aquí vamos a tener los otros depósitos de combustible. También están etiquetados como babor y como estribor, pero en este caso, este tanque no es un gran tanque enorme, sino que tenemos dos partes, un tanque interior y un tanque exterior, que son los que vamos a ver aquí nombrados. A ver, volvemos a la vista principal. Como decíamos, volvemos, vemos como tenemos tanque 1 y tanque 2 de las alas. Vale, perdón, entonces antes lo he dicho mal, porque los dos tanques que hemos visto contaban como 1, perdón, están unidos y cuentan como 1. Aquí tendríamos la cantidad que tendríamos, el 1 nos indicaría los dos, yo creo que esos son dos tanques, perdonadme, a ver, a ver que lo miremos aquí. No, se cuentan como 1, está distribuido en dos partes, pero cuenta como un tanque. Entonces tendríamos el tanque 1, que sería el port o babor, y el tanque 2, que sería starboard o estribor. Y luego aquí tendríamos los dos tanques que he comentado anteriormente, mejor dicho, los tanques de los hidroestabilizadores, que es como se llaman hidrostab, es como se le llaman a estas alas estabilizadores inferiores, se llaman, como digo, hidrostab, y hay, como digo, dos partes, la parte interior y la parte exterior, outboard. Entonces, de nuevo, el tanque 1 sería port, sería estribor interior, el tanque 2 sería babor, el derecho, perdón, lo he dicho al revés. El 1 sería babor, el izquierdo, el 2 sería el estribor, derecho, interior, y lo mismo con el exterior. En este caso hay una diferencia, bueno, lo comento luego la diferencia. Y, como decía, tenemos que estar transfiriendo combustible desde estos tanques inferiores del estabilizador, tengo que subir el combustible al de arriba, eso lo veremos después. Como veis aquí arriba tenemos los selectores para decir, pues, de dónde van a obtener combustible nuestros motores. Y aquí, como veis, hay una pegatinita, había un selector que nos indica cuál es la operación normal. Pero, pues, si tenemos algún fallo de algún motor o algo, podemos hacer un montón de combinaciones. Pero, bueno, normalmente nosotros lo que haremos será lo siguiente. Aquí elegiremos port tank y diremos que el babor o izquierda me va a alimentar los motores 1 y 2. El distribuidor lo vamos a poner para los dos motores, o sea, que utilizo este tanque y voy a alimentar los dos motores. En caso de fallo, esto creo que solamente se cambiaría en caso de un fallo de un motor. Por ejemplo, si me falla el motor 2, pues, no le quiero enviar combustible. O si me falla el motor 1, no le quiero enviar combustible. Lo normal será que el tanque distribuya al 1 y al 2. En este caso, pues, lo que quiero que me falte aquí, lo contrario. Lo que me falta es que Starboard, que es tribord o derecha, me alimente a los tanques 3 y 4. Y, por último, aquí hacemos exactamente lo mismo. Quiero alimentar los dos motores, no quiero desconectar a ninguno. Si veo, como veo, me da la parte roja, se queda a la izquierda, que me ayuda a recordar que eso es babor o izquierda. El off lo dejo abajo porque siempre pongo 1, 2. Starboard, el off está a la derecha, con lo cual me recuerda que este es el estribor o derecha, que alimenta los tanques 3 y 4, y este es arriba. Como vemos, es izquierda abajo, derecha abajo. Y se corresponde con lo que tendríamos aquí, izquierda abajo, derecha abajo. Estos dos tienen que estar en off porque solamente recargaremos los tanques una vez que estemos en crucero. Ahora, para el despegue, me aseguro de que los dos selectores, del que insisto que explicaré la transferencia más adelante, los dejamos los dos en off. Así que, bueno, este es el check que hemos hecho, que es definir las válvulas de combustible como tienen que estar. Como veis, hay un check específico, hay una comprobación de que la válvula del hidroestabilizador esté en off, que sería esta, esta tiene que estar en off. Perdón, el de arriba, me he equivocado, el de arriba. Pero bueno, yo siempre comprobo que estén los dos en off. Esta de aquí es la que tiene que estar en off, para que no haya transferencia de los inferiores. Los magnetos comprobamos que estén apagados, así que me voy al Virtual Cockpit, y me aseguro de que todos los magnetos estén apagados. Continuamos. Ahora, lo que vamos a hacer es, estos motores son motores radiales enormes, no me acuerdo de cuántos cilindros eran, pero no sé si eran 14 cilindros, una cosa así, una barbaridad de cilindros. Y los cilindros que se quedan abajo, se suele quedar combustible en la culata. Y ese combustible nos puede provocar una serie de problemas, ese combustible por la presión puede pasar a otros lugares. En fin, que lo que se hace es crank, que no sé la traducción, que simplemente significa girar, hacer girar las hélices, para que ese combustible que pueda quedar ahí, pues que pase a la cámara, donde tiene que estar, para que cuando luego vaya a arrancar el motor, no me provoque un problema de sobrepresión. Entonces, simplemente lo que hago es, se indica que debes hacerlo durante tres vueltas. Entonces, lo que hacemos es, bueno, esto lo voy a marcar, no, no lo marco todavía. Entonces, lo que hacemos es, nos venimos aquí a los starters, con el botón derecho, le doy al primero, y se supone que tiene que girar durante tres vueltas. El motor número uno, que está aquí, vamos a hacerlo desde aquí, que se ve mejor. ¿Vale? Ya ha girado claramente más de tres vueltas, pues entonces ya lo paro con el botón izquierdo. Botón derecho, sin mirar puedo contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, botón izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más o menos ya ha girado las tres vueltas. Botón izquierdo y derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues ya ha hecho el paso del crank. Aquí lo tenéis, lo de las tres revoluciones, three revolutions. Pues eso, pulsamos el botón con el botón derecho, que es lo que he dicho, tres revoluciones. Entonces, pincho el botón de nuevo con el izquierdo para quitarlo, y ahora ya activo los magnetos. Entonces, el máster, activo ya el magneto máster. Esto ya también lo hemos hecho ya, etcétera. Vale, ponemos ahora la mezcla de aire, la ponemos en full reach. Nos venimos aquí al panel del ingeniero, y nos movemos las cuatro palancas de mezcla de aire al máximo. Antes, no sé si la visteis, cuando comentábamos el selector del giro, aquí tenemos también una palanca que el piloto, el capitán, podía usar para cambiar también la selección de la riqueza de la mezcla. Ahora, no se lleva muy bien el cambiar las mezclas de... Usar las dos palancas no es una buena idea, no funciona muy bien, así que yo normalmente esta la ignoro, la dejo sin tocar, y todos los ajustes que hago con la mezcla los hago con las palancas de aquí. Tenemos una barra de seguridad para asegurarnos de que cuando luego, ¿cómo se traduce el lien? Empobrecer la mezcla, para que cuando la empobrezcamos, que choque y que no podamos bajarlo más de lo seguro, porque entonces se apagaría uno de los motores. No obstante, sí sucede, porque de hecho hay un fallo, que ya se lo comentó el desarrollador, que es cuando estamos volando ya con la mezcla empobrecida en crucero, cuando luego ya vamos a aterrizar y en la aproximación movemos las palancas de nuevo a full reach, los motores se apagan. Es un fallo que ya digo que, con suerte, cuando veáis este vídeo ya no estarán en el modelo del avión. Entonces, pues eso, esa palanca, esta barra, nos sirve para evitar que cortemos el combustible. Pues ya tenemos el full reach, hemos puesto la barra de bloqueo. Bien, estos mega radiales, pues tenían aquí unas aperturas, co-flaps, eso sí que no sé traducirlo, que lo que van a ayudar es ayudar a la ventilación del motor, sobre todo en momentos como el taxi o el despegue, cuando les está entrando poco aire, la velocidad de aire a presión que entra en las estructuras del motor es muy pequeña, no hay mucho flujo de aire que permita refrigerar el motor. Entonces lo que vamos a hacer es, perdón, en el panel del ingeniero de vuelo, lo que vamos a hacer es abrirlo. En principio parece que no hace nada, pero desde aquí, desde el panel, se ve muy bien el motor número 3. Mirad estas aletas de aquí, como cuando le dé al del 3, ¿veis cómo se abre aquí arriba? Pues eso es lo que hace. A ver, vamos a movernos, nunca me acuerdo. Aquí. Ahora lo vamos a ver mejor, fijaos aquí, el 3, pues esto se abre y nos... o no. Luego, porque nos interesa conocerlo, nos interesa saberlo, aquí también tenemos una bolita, como lo veis, donde nos va a indicar qué posición tenemos. Luego, cuando despeguemos, lo dejaremos, la posición recomendada por Boeing era 5. Con 5, visualmente, sigue completamente cerrado. Si yo lo pongo aquí, el 3, que lo estamos viendo, lo pongo. Jolín, a ver ahora. El 3, como veis, lo voy cerrando. Si yo lo dejo en... y de hecho ya a partir de 10 parece que está cerrado, pero, según Boeing, el 5 es el punto óptimo para el despegue e incluso se puede mantener durante todo el vuelo. Vale, pues ya tenemos los Cove Flaps Full Open. Nos aseguramos de mover el acelerador aproximadamente un 7%. Aquí, como veis, tenéis la palanca de gases individuales. En la parte delantera, la palanca de gases sería esta otra. Y, como veis, se puede mover también de forma individual cada motor, 1, 2, 3 y 4. Según como tengáis configurado vuestro joystick, pues se podrá mover. Yo tengo puesto con una... como tengo solo 3 palancas, he elegido que la 1 mueva el motor 1 y 2 para poder luego elegir en el agua si quiero girar con un par de motores, con solo la izquierda o la derecha. Pero bueno, vosotros, si tenéis solamente una palanca de gases, se moverán también todas juntas. Aquí sí que no he encontrado problema de sincronización. Bueno, pues ahora, como digo, lo levantamos más o menos a un 7%. Un 7% vendrá a ser justo más o menos al borde de la etiqueta esta de aquí, de la chapa. Si dejo aquí el ratón quieto, ves, es un 10%, incluso un pelín menos. ¿Vale? Más o menos, no tiene que ser exacto. Simplemente que esté un pelín abierto. Vale, pues ya lo tenemos hecho. Ahora ya nos aseguramos de tener todos los magnetos. Entonces ahora ya todos los... hay un fallo que era de prepare, no sé si está ya solucionado o no. Que si activabas un magneto antes del maestro, del principal, podías tener luego algún problema con el encendido. Así que por eso antes estaba el paso del master on y ahora conectamos el resto de magnetos. ¿Vale? Vamos a comprobar ahora el nivel de combustible. Para esta etapa es una etapa de 1.900 millas, ¿no? Si no, casi prácticamente 2.000. Pues con, vamos, con la mitad del depósito vamos a tener súper seguro. Podemos volar hasta más de 3.000 millas. Así que, pues, la autonomía es enorme. Las 3.000 millas fueron, pues, 20 horas me parece. O 8, 18 horas o 20 horas, no lo sé, un disparate de vuelo. Entonces nos vamos aquí al combustible. Y se intenta, la recomendación es que los depósitos de la sala, los superiores, los que alimentan a los motores, la recomendación es que estén siempre al 50% en todo momento. Entonces, para el despegue nos aseguramos de que estén al 50% y luego trataremos de mantenerlos al 50%. ¿Yo qué es lo que hago? Como no voy a rellenar combustible, no vamos a poder recargar el combustible hasta que no estemos luego ya en la etapa de crucero, es decir, durante el despegue y ascenso vamos a tirar solamente de los depósitos centrales, pues a mí me gusta darles un pelín más, me gusta darles un 60%. No sé si esto es correcto o no, pero tened en cuenta que, como digo, mientras nosotros despegamos, a lo mejor el ingeniero de vuelo, pues, no, no, es que no se transfería a combustible. Bueno, yo lo hago así. Y el resto lo vamos a dejar todos al 50%. Hay que tener en cuenta que la capacidad de las alas, como digo, es bastante inferior a los del estabilizador de abajo. Como veis, estos eran galones, porque lo tengo puesto en peso, en libras, perdón, en los galones, en libras. Como veis, los depósitos de las alas son 3.600 libras cada uno, mientras que los tanques inferiores serían de 4.500, hay bastante más. Así que, bueno, ya digo, con un 50% pues vamos a tener de sobra. Si lo queréis calcular más preciso, podéis tener en cuenta que aquí sí que habría que verlo con galones, la cantidad del combustible en galones, porque nos vamos a guiar luego por el consumo del avión en vuelo. Normalmente el consumo, dependiendo de la meteo y de a veces, a veces es que cambia, de la altitud y varias cosas, ya lo iremos viendo. Normalmente lo vamos a tener entre 60 y 70 galones por hora por cada motor. Entonces, bueno, habría que multiplicarlo por 4. Así que si necesitáis calcular la distancia, pues más o menos iría por ahí. Pero como digo, para este vuelo, con un 50% para 2.000 millas y sobrará bastante. Debería sobrar como un cuarto de combustible o así. No obstante, como habéis visto, como muchas veces vamos a navegar a ciegas, vamos a navegar en mitad del océano, te puedes desviar, pues en este tipo de aviones más vale cargar combustible de sobra que no que falte. Vale, pues ya tenemos el combustible, con lo cual ya hemos hecho este check. Y pasamos a encender los motores. Vale, lo leo, lo explico y ahora lo vamos haciendo paso a paso para no estar cambiando entre la checklist y la cabina. Aunque no, mira, es un buen momento también para hacer una parada porque el encendido de motores a veces puede ser un poco traicionero. Entonces paro aquí y seguimos en la siguiente parte. ¡Gracias!